Distancia, tiempo. Muy bien, Jessica, tiempo, excelente. Entonces, cuando tú dices distancia, tiempo, desplazamiento, también la he puesto acá. Bueno, entonces, en general, estás hablando de que esa medición de puntos, ¿no es cierto?, debe tener una medida. En general, esa medida, ¿no es cierto?, lo llamamos de tal forma que le ponemos de símbolo la L. ¿Qué cosa es L? Longitud. Exacto, exacto, exacto. Pues, cuando hablamos de la distancia, desplazamiento, etcétera, etcétera, siempre asociamos una longitud, claro, respecto al tiempo, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar nosotros con diversas fórmulas en las cuales están implicadas, están implicadas la velocidad, ¿está bien? Ahora hacemos un pequeño gráfico, ya que estamos pasando nuestro peligro. Vamos a ver, supongamos que por acá tenemos, entonces, vamos a poner acá una pequeña ave, ¿no es cierto?, ahora se encuentra en esta otra posición. Pero esta, esta abecilla, ¿qué ha pasado? Entonces, al moverse, al estar volando, ha hecho que nosotros podamos observar una especie de figura caprichosa, ¿no es cierto?, así que deja su función de puntos, fíjate, debe tener un nombre en física. Pregunta, ¿no es cierto?, muy bien, excelente, estamos hablando en el mismo lenguaje, entonces, fíjate, la figura que se va a crear, dado el movimiento de este móvil, bueno, en este caso este es un animalito, entonces, esto será para nosotros, vamos a ponerle, ¿qué cosa dice?, la trayectoria. La trayectoria. La trayectoria. Y la trayectoria, la trayectoria, como ya lo dije, ¿no es cierto?, tiene esta figura, ¿ya?, prácticamente es una figura, pues, que será difícil para medirlo de manera tan sencilla como una cinta, ¿cierto?, pero lo que normalmente, ya, solemos trabajar, es uniendo el punto de inicio, ¿no es cierto?, lo que llamamos posición inicial, y a esa posición inicial le ponemos a veces X0, ¿cierto?, y acá sería XF, lo cual, obviamente, se llama posición final. Entonces, la pregunta del millón sería, ¿qué sucede cuando unimos ambas posiciones? Desplazamiento, desplazamiento, ya, ahí está, entonces, claro, primero cuando tú hablas de unir, entonces, lo haces, lo haces de manera que se forma, vamos a ponerle acá, de esta forma, vamos a ponerle así, ¿ya?, no estábamos, ya, y le ponemos una flechita, ¿no es cierto?, que indica dónde empieza y dónde termina. ¿Qué, profes, es un vector?, claro que sí, es un vector, y este vector debe tener un nombre, ¿cómo se llama este vector, jovencitos?, que estoy colocando por acá, ya que ustedes han hecho vectores hasta hace poco, ¿cómo se llama ese vector? Diferencia, el vector diferencia. Ah, diferencia... Desplazamiento. Así es, vector desplazamiento. El vector desplazamiento, el vector desplazamiento, en realidad, sí es una diferencia, para hacer más, para hacer este, ¿cómo se puede decir esto?, para ser bastante literal, ¿no es cierto?, vendría de una diferencia, porque, en realidad, podríamos colocarlo de esta manera, ¿como qué?, como un delta de X, ¿no es cierto?, donde delta X no es sino, en realidad, una diferencia, una diferencia de dos vectores, el vector posición final menos vector posición inicial, así que la persona que dijo diferencia, en realidad, no está mal, está bien, pero, para valga el caso, que nosotros, para poder trabajarlo, ¿no es cierto?, el nombre propio es vector desplazamiento, ¿ya?, así es, el vector desplazamiento. Ahora, varios de ustedes me han escrito, eh, distancia, y distancia, pregunta, ¿esto será literalmente la distancia?, en otras palabras, ¿el vector es distancia? No. No, no, muy bien, entonces, ¿qué sería la distancia?, a ver, el espacio recorrido, el espacio recorrido, el espacio recorrido, la medida de la trayectoria, ya, lo que acabo de decir, ¿no es cierto?, el espacio recorrido, y todo eso, más tendría ser la longitud de la trayectoria, ¿sí o no?, porque es una longitud, definitivamente, ¿sí o no?, pero, en realidad, el módulo, el módulo, ¿sí?, tú me entiendes cuando digo módulo, ¿sí o no?, porque has visto este, vectores, entonces, cuando digo módulo de desplazamiento, estás diciendo, y estás reconociendo, de que el desplazamiento es un vector, así que, el módulo del vector desplazamiento, ¿qué cosa es?, ¿es la distancia?, eso, muy bien, es la distancia, es la distancia, entonces, ese efecto, por favor, es fundamental, es fundamental, por lo tanto, entonces, puede haber algo, ¿no es cierto?, en el cual, sea un movimiento, de repente, cíclico, tal vez no cíclico, un cerrado, vamos a llamarlo, ¿no?, y sin embargo, entonces, daría parecer de que no hubiera distancia. Vamos a poner el siguiente caso, mira, vamos a ahorrar esto acá, vamos a ahorrar esto, para que, para esquematizar lo que te acaba de decir, supongamos que estás acá en un punto inicial, ¿cierto?, acá, este es un punto A, entonces, se te mueven por acá, ¿no es cierto?, haces un repobrido, ¿no es cierto?, avanzas, avanzas, y nuevamente, vuelves al A, o sea, prácticamente, el A es tu posición inicial, y a la vez, también es tu posición final, ¿ya?, no te olvides que tú, al desplazarte, ¿no es cierto?, fuiste por acá, fuiste por acá, te fuiste por aquí todavía, llegaste acá, y finalmente, aquí. La pregunta es, allí, jovencitos, ¿se puede hablar de longitud de trayectoria? No. ¿Longitud de trayectoria? Sí. Sí. Sí, porque es la medida, ¿no es cierto?, ¿sí?, todo lo que mide esta longitud, ¿no es cierto?, si lo extendemos, ¿no?, se mide en medio. Long, perfecto. Pero, ¿se puede hablar acá, en esta figura? ¿Se puede hablar acá de, ¿no?, de desplazamiento? No, porque está en el mismo punto. Ahí está. Entonces, alguien, acuérdense que hace un momento yo les comenté, no recuerdo quién me ha dicho, bueno, no es el problema, pero, recalco, si el desplazamiento, en realidad, es un delta de X, es una variación de la posición, una resta, en otras palabras, pero los posiciones son iguales. Entonces, acá, desplazamiento, posición final, vector, menos posición inicial, vector, ¿no es cierto?, pero si son lo mismo, ¿cuánto sale esto? Cero. O sea, estamos demostrando, con lo que tú ya sabes de vectores, estamos demostrando, jovencito, de que esto sería, ¿cierto?, acá, el vector desplazamiento sería un vector nulo, ¿correcto?, y en la gráfica, lo que estás observando, justamente, es un esquema donde no hay lugar para un vector, no hay lugar como para ello, y lo que es más, no se podría medir un desplazamiento, ni mucho menos la distancia, ¿cierto?, entonces, acá, prácticamente, no podríamos hablar tan ligeramente como una distancia. Lo que sí puedes hablar es longitud de la trayectoria, ¿no?, eso sí, se puede hablar, porque es la medida de toda esta longitud que se ve aquí. Con esta situación, jovencitos, entonces, estamos ya entrando a conceptos necesarios, definiciones necesarias en el mundo de la física. Muy bien, a ver, de colegio, hemos escuchado mucho que los movimientos usuales para trabajar son los movimientos, básicamente, dos, uno se llama movimiento rectilíneo, y el otro se llama movimiento circular, ¿verdad? Pero, claro, también hay movimiento clurilíneo, sin embargo, más, de repente, se utiliza el movimiento de forma recta. La pregunta sería, ¿qué movimiento rectilíneo has escuchado a lo largo del tema, o de tu análisis de física? De repente, el movimiento rectilíneo uniforme, ¿correcto? Y cuando tú hablas de movimiento rectilíneo uniforme, lógicamente, estamos hablando del llamado NRU, ¿correcto? Es el más fácil, el más sencillo de los movimientos, para lo cual, entonces, es necesario hacer recordación de todo lo que hemos hablado. Amigos, ¿cuál es la fórmula fundamental en el RU? A ver, por favor, háblame. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Ahí está. Entonces, toda la distancia, ¿no es cierto? Es igual, vamos a poner acá, D, igual, el valor de esa velocidad, ¿no es cierto? El valor de esa velocidad, ¿por qué cosa? El tiempo. ¿Ya? Velocidad por, así es. Ahora, cuando trabajamos nosotros con esta fórmula sencilla, entonces, ya no hacemos mucho, no tenemos mucho que ver con el tema esto de la trayectoria. Ya asumimos que para eso, si hay un movimiento rectilíneo, entonces, hay una posición final e inicial diferente. Bueno, es lo usual, lo usual. De tal modo, entonces, que acá, acá, si hablamos de un esquema, un esquema, un esquema de MBU, sería sencillamente aquel donde nosotros tuviéramos lo siguiente. Ponemos acá, este es el suelo, vamos a poner acá. Acá tenemos una posición A, una posición B, otra posición C, D y E. Lo bueno de esto, es de que estas posiciones, van a tener una facultad, para el esquema que estoy haciendo, José Casa, para el esquema que estoy haciendo. ¿Cuál es? De que acá, estas, estas distancias, y está bien dicho, ¿no? Estas distancias, para nosotros, vamos a dibujarlo de manera que sean totalmente idénticas. D, D, y acá también D, y D. ¿No es cierto? Distancias iguales. Si el módulo es un objeto que parte de A. Acá lo ponemos, acá está. Acá tengo el objeto, ¿no es cierto? que va a partir de aquí de A, y pasa por B. Acá. Pasa por B, pasa por C, pasa por B, y pasa por E. Tú haces un cronometrado, del movimiento, ¿no es cierto? Respecto a los puntos, en los cuales se está pasando el objeto, y te das cuenta, de una situación interesante. ¿Qué pasa? De que acá, el tiempo que le toma ir de A a B, es un tiempo T. El tiempo que, vamos a poner el T1. El tiempo que le toma ahí de B a C, también es T1. lo mismo pasa con C, lo mismo pasa con C, y lo mismo pasa con el último. T1. T1. Amigos, cuando se cumple esta situación, donde las distancias iguales, permiten que haya tiempos iguales de recorrido, ¿se puede asegurar qué? Escucho. ¿Qué se puede asegurar? Que la velocidad, la velocidad, es constante, es constante, es constante, ¿cierto? Y que la rapidez no varía. ¿Person, cómo es eso de rapidez y velocidad? Bueno, si ustedes se recuerdan, ya, ustedes se recuerdan, la velocidad, pregunto a todos, ¿la velocidad es una magnitud escalar o vectorial? Vectorial. 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 Así es. ¿Por qué vector al sol? Porque viene de un cociente. Ah, ya, ¿cuál es el cociente? Arriba, ¿qué se pone? Abajo, ¿qué se pone? Hablando. Lógicos sobre el tiempo. No. Distancias sobre el tiempo. Distancias sobre el tiempo. Distancias sobre el tiempo. Ojo, el vector velocidad, el vector velocidad. Metros por segundo. Distancias sobre el tiempo. Distancias sobre el tiempo. A ver. Distancias sobre el tiempo. Distancias sobre el tiempo. Acá le vamos a poner, claro, en realidad, eso que tú me estás hablando, si este es un vector, acá tiene que ser un vector. Acá sí es el intervalo de tiempo, tú lo sabes. Pero en realidad no es meramente la distancia. Tendría que ser esto que hemos puesto acá. En este caso, el vector desplazamiento en el tiempo. ¿Correcto? Y si yo le saco el módulo acá, módulo acá, acá también tiene que haber módulos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, módulo de velocidad, ¿cómo lo llamas al módulo de velocidad? Háblame. Rapidez. Rapidez. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, la rapidez, ¿no? O módulo de velocidad. Entonces, ah, profe, él tiene que sacarle módulo al vector desplazamiento. Ya pues, ¿y qué dijimos acá? ¿El módulo cómo se llama? Distancia. Distancia. Así es, distancia, ¿cierto? Entre el tiempo. Todo lo que ustedes han dicho está muy bien. Solamente es ficción y al final ahí las definiciones, encajarla bonito, ponerlas aquí y allá, porque así como a ustedes les pasa, a mí también me pasó. A veces confundía las cosas, ¿no es cierto? Lo vectorial, lo mezclaba con el escalar y... Una mejoranza, ¿no? Hay que poner las cosas en su lugar y por supuesto saber las mediciones. Cuando uno sabe ya poco a poco estas definiciones, la cosa se hace más fácil, ¿sabes? Incluso, la verdad que sí. Entonces, con esto, amiguitos, ¡ah! Entonces, ¿qué decimos? Por lo tanto, aquí surge la figura de una rapidez, ¿no es cierto? Donde si le pongo B nada más, obviamente tú sabes que ya eso significa módulo de velocidad. Le pongo B ahí, ¿qué es el vector velocidad? ¿Ya? Entonces, puedo ponerlo luego porque incluso, mira, acá está el vector, ¿no? Está la, el, digamos, la fecha que indica, ¿no? El sentido. En fin, con esta condición, entonces acá pondremos, esta será, de valor, ¿ya? De valor, con, como tal. Y eso, pues, entonces me permite hacer diversos ejercicios como tal, ¿ya? Ahora, algo más. Si nosotros consideramos el movimiento rectilíneo uniforme, incluso, incluso se puede hacer hasta gráfica de movimiento. Bien. Ahora, he visto en el libro de ustedes que hay, este, un capítulo tres que dice gráficas, si no me equivoco, ¿no? Ya, entonces, en ese capítulo tres, ahí siempre veremos, en todo caso, este, gráficas de MMU y gráficas de MRU. ¿Te parece bien? ¿Ya? Pues, por ahora no vamos a hablar de gráficos, o sea, gráficas en el, en el sistema bidimensional, XY, y todo eso, ¿no? Eso lo vamos a ver mejor en su mente, ¿ya? Pero lo importante es ir reconociendo poco a poco estas cosas. Claro que es fácil, solamente que hay que tener más habilidad. Algo bueno que, bueno, para pasar ya a otra cosa, algo bueno de este tema es que también lo vuelven a tocar ustedes, me parece que lo tocan en racionamiento matemático, o me parece, o no. ¿Ven esto también en MRU, en RM, o no? Creo que sí, ¿no? Sí, entonces, ¿no? Entonces, también ahí tienen una, una ayudita, ¿no? Una ayudita extra. Así es. Amigos, les sugiero, por favor, que vayan a su libro, ya que acá este, mi gente me ha facilitado el libro, vayan ustedes a su libro, a la página, déjame ver, Maquito, 139, 139, ¿lo tienes? Página 139, ya amigos, busquen por favor, si pueden, en tu dispositivo electrónico, o lo tienes impreso, página 139, vamos a ver un problema, me parece que es un problema 10, por favor, vamos a ver, página 139 de nuestro libro, ya, vamos a poner acá, problema 10, ya, lo voy a poner acá igual, como yo sé que están grabando, entonces, para que ustedes sepan, de dónde salen, ya, problema 10, ya, página 179, problema 10, entonces, en este caso, ¿qué podemos decir acá? El problema lo dice, a ver, ¿ya tienen todos ubicados? ¿Sí? Sí, 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 hay gente que no tiene, creo. Profe, hicimos 10 ejercicios, ¿viste? ¿No tiene un problema? Ah, ya, ya, qué bueno, bueno. Sí, no tiene un material, aparte. Material para que nos mande. Ah, ya, no, no, a mí me creo que está, hay que hablar del libro, mami. Chicos, chicos, ¿han hecho todo cinemática? ¿Todos los ejercicios de cinemática? Sí. De adelante y de atrás también, de la parte del repaso. ¿Todo han hecho? Sí, correcto. Pero a mí los nuevos la más. A ver, por favor, fíjense, porque el profesor recibe en todo el tema de cinemática. No hicimos ejercicio. Que haya hecho, que haya hecho la parte de atrás. No, eso lo hicimos, porque cinemática la hemos llevado como dos semanas, o sea, antes, o sea, antes de que venga el mundo. No hicimos ejercicios con el profesor Guti esta semana. Ay, lo que pasa es, claro, yo pensé que Gustavo habían hecho la parte de adelante, no la parte de atrás. Y el material que les mandó, les ha mandado material, ¿no? El profesor este, Gustavo. De cinemática creo que no nos lo han mandado, de vectores nomás. Solamente de vectores. Dijo que iba a mandar, pero hoy día va a mandar recién. Sí, pero mañana va a trabajar ese material, dijo, nuevo. Ay, ya, yo sí, yo pensé que cinemática no habían hecho nada, porque el profesor Gustavo me dijo que recién estaban entrando la semana, bueno, vectores se han hecho como tres semanas, cinemática habían hecho poco, entonces pensé que no habían avanzado todos los ejercicios del libro. No hicimos ningún ejercicio. Ellos están diciendo de los antiguos, son antiguos y se hicieron. Ya no podemos hacer los mismos ejercicios. ¿Por qué manden un material nuevo para que todos lo avancemos juntos? Sería lo justo. Ya, ya chicos, entonces voy a decir al profesor de repente que mande un material para hacerlo, ¿ya? Ya chicos, recuerden que lo que hacemos más que nada en las tardes, ahora con química y física, van a ser más que nada asesorías. Ya chicos, asesorías, ya igual le voy a decir al profesor a ver si me pueden mandar un material. ¿Ya chicos? Señorita, ¿cómo haríamos entonces con los que han ingresado y que no han hecho los ejercicios de cinemática? No te escucho hija, ¿qué dices? Dime, dime, dime. ¿Cómo haríamos con los que no han hecho los ejercicios de cinemática? Claro, por eso el profesor va a mandar ahorita un material para que hagan, y lo otro de repente algo puntual para que lo puedan hacer. Yo voy a hablar también con el profesor Gustavo, y ustedes pueden ir desarrollándolo como una práctica, y ya yo le voy a decir al profesor Gustavo si es que les puede volver a tocar ese tema. De repente algo puntual, ¿no? Algunos ejercicios que no les salgan. ¿Ya chicos? Pero se quedó que sí, que iban a mandar un material nuevo. ¿Ya chicos? Ya no volvamos con lo anterior, que ya creo que el señor Estevito ya les habló, no se preocupen. Ya la otra semana ya vamos a estar parejitos, ya. ¿Ya? No nos estresemos, ¿eh chicos? Ya. Voy a llamar al profesor. Un rato. 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 A ver, este, vamos a hacer entonces algunas preguntas, voy a plantear, ya, por favor, voy a plantearlo, ya que sé que me he dado cuenta de que hay personas que están ya de repente avanzando, antiguos, nuevos, qué sé yo, entonces, voy a plantear algunas preguntas acá adelante, ya, así es, ya, entonces, para la siguiente ya estaremos un poco, mucho más, en el caso, más, este, preparado, ¿no?, para situaciones pertinentes, ¿ok?, vamos a hacer entonces, lo vamos a hacer acá, voy a poner un problema parecido, ¿ya?, lo voy a poner para que todos puedan plantear ya que estamos, este, avanzando el tiempo, ¿ya?, a ver, un problema sencillo, vamos a ver, supongamos nosotros que tenemos acá lo siguiente, a ver, un objeto, un objeto, ¿ya?, con MRU, con MRU, vamos a poner, ¿no?, inicia su movimiento, ¿no?, ¿cierto?, inicia su movimiento, vamos a poner, por supuesto, en la posición donde esta vendría a ser acá de valor menos 6M, ¿ya?, posición menos 6M, ¿ya?, y después vamos a poner acá, ¿ya?, luego, luego de 5, vamos a poner acá, vamos a poner acá, 5 segundos, ¿está en dónde?, vamos a poner acá, está en la posición, nada diferente, por supuesto, dupe de valor más 14M, ¿correcto?, entonces acá hay que calcular, nos piden calcular la rapidez, calcular la rapidez, ¿ya?, ahí lo tienes, ahí lo tienes, de repente, si alguien quiere hacer captura de pantalla, de repente, si lo desean, ahí, ahí estoy, este, todavía no voy a bajar, pueden hacer la captura de ser el caso, ¿ya?, entonces, mientras tanto, vamos pensando en lo que estamos ahí viendo en el ejercicio, bien claro el problema de incendio, ¿cierto?, que es un objeto, seguramente un móvil, como el de la figura, tiene un movimiento, inicia un movimiento, retiene un informe, está en la posición inicial, ¿no?, ¿cierto?, que viene a ser menos 6, ¿correcto?, por algo será menos 6, y luego de unos 5 segundos, la posición ya es diferente, esta es 14M, ¿no?, ¿cierto?, si vamos a calcular la rapidez, entonces, seguramente esta tiene que ser en metro por segundo, excelente, están mandando respuesta, eso me parece muy bien, ¿correcto?, yo creo que está la captura, entonces voy a borrar por este momento, vamos a ver, entonces, para acá, para trabajar, el ejercicio, a ver, queridos amigos, especialmente para aquellos que de repente están, este, conociendo el tema, miren, atención, nosotros, cuando nos referimos a este, a estos valores de la posición, vamos a suponer lo siguiente, acá vamos a poner solución, vamos a poner solución para que todos puedan tener en efecto la resolución del ejercicio, ¿ya?, mira, tú sabes perfectamente que la recta numérica es una, es una gráfica muy interesante e importante en la matemática, y algo parecido acá lo vamos a hacer, de manera entonces que si fuera la recta numérica, acá habría una posición igual a 0, una posición nula, vamos a llamarlo 0, ¿cierto?, avanza 1, 2, 3, 4, ¿qué será?, ¿cierto?, ya, hasta que, por acá, habrá una posición x, que sea, 14, ¿ya?, 14, ¿ya?, mientras que antes de ella, ¿cierto?, obviamente tomando esto como referencia, acá estará menos 1, menos 2, ¿ya?, puntos principios, donde acá, por supuesto, será la posición menos 6, ¿ya?, menos 6m. Esto de las posiciones, jovencitos, no es nada extraño, ¿por qué?, porque cuando nosotros vamos por una carretera, por ejemplo, ¿ya?, tal vez en las autopistas de las avenidas no se ve, pero sí en las carreteras, ¿sabes que en las carreteras hay unos pequeños, este, ¿cómo se llama esto?, no sé, estatuas, no sé, un pequeño, este, concreto, ¿cierto?, donde ahí indica el kilómetro por donde está pasando usted, ¿correcto?, ¿correcto?, así que si estás pasando por el kilómetro 300 de la Panamericana, una columna pequeña, indicando esa posición, entonces, justamente la idea es la misma, ¿no es cierto?, estas son las posiciones que vamos a mencionar. Ahora, en el ejercicio nos dice, además de todo, de que el objeto estaba al principio acá en la posición 6 metros, ¿no es cierto?, y luego avanzó hasta la posición 14 metros, ahí, avanzó. Lógicamente, al avanzar, y bien claro, dice, ¿no?, con MRU, entonces, nuestra rapidez tiene que ser de valor constante, ¿ya? Pregunto ahí, en este espacio, entonces, nuestra distancia recorrida, ¿cuánto es? ¿Cuánto es nuestra distancia recorrida? Veinte. Así es, claramente este veinte, veinte metros, naturalmente, ¿ya?, veinte metros, ¿ya?, veinte metros, y el tiempo es el que menciona acá, si empezaste, ¿no es cierto?, acá, ese instante al que llamaremos cero, según tu clonómetro, y acá será aquello que el clonómetro marca cinco segundos posteriores. Ah, profesor, eso significa, entonces, que nuestra velocidad, ¿ya?, toca su modo velocidad, da igual a este valor de la distancia recorrida, los veinte metros, en un tiempo total de cinco segundos, y por eso usted ha sacado, que es cuatro metros por cada cero, ¿ya?, correctamente sacado esto, como cero. Perfecto. Vamos a otra pregunta, por favor, ¿ya?, vamos a plantear otra pregunta. A ver, otra pregunta de posición. Vamos a poner, un móvil Un móvil con MRU, un móvil con MRU, inicia su movimiento, inicia su movimiento desde la posición X1, ¿ya?, desde X1. Y después, y después, y después, de unos ocho segundos. Y después de ocho segundos. Vamos a poner acá. Y después de ocho segundos, ¿ya?, está en X2, y esta es una posición que vale, que es conocida, de unos veintiocho metros. Punto. Vamos a poner la rapidez. Si la rapidez, si la rapidez es cinco metros por segundo, si la rapidez es cinco metros por segundo, calcula el valor de X1, ¿correcto? Calcular X1. Para eso, entonces, la gráfica simplemente es esta, ¿ya? Simplemente, es una gráfica como la de arriba. Acá, la posición X1 desconocida, acá hay una posición cero, y acá está la posición X2, ¿ya? La posición X2. A ver. Vamos planteando, por favor, mientras veo acá. A ver. Vamos planteando, por favor. ¿Sí? Ya, hay una respuesta. Ya, dos, tres. Gracias. Mi gente, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, profe, acá estoy. ¿Qué le parece, profe, lo que le he mandado? Algo como tú sugieres, me parece bien. Ah, ya. Había todo, como tú dices, de que sería, pues, algo, ¿no? Ya, lo podría trabajar, algunos, de repente, de ahí, al azar, porque no lo va a terminar todos, ¿no? No, no. Para mantener a los chicos. Es una sucesión de, ¿cómo se dice esto? De varios, este... Sí, varios. Agarren los más básicos, primero, a ver ellos que lo hagan solitos, los más básicos, ¿no? Para que practiquen lo que es cinemático. Claro. No te olvides de que ahí, ese tiene la parte 2, tiene el capítulo 3, también. Porque si te doy cuenta, ahí está, te lo menciono, ¿no? Pues ya casi. Ya está bien, está bien. Pero los chicos ahí van a reconocer cuál es el de 2 y que guarden ese material ya cuando volvamos a hacer, ya cuando avancemos al capítulo 3. Seguro. ¿Ya, profe? Ya, pues. Ahí se lo mandan. Ya ahí lo mandan los chicos. Gracias, profe. Chicos, nos voy a mandar un material, ya, nuevo, para que ahí podamos trabajar, ya, solamente del capítulo 3. Perdón, del capítulo 2, cinemática. Si encuentran alguno del 3, vamos a tenerlo ahí en espera hasta que ya avancemos completamente el 3. ¿Eh, chicos? Ya, ok, ok. Ha dado su respuesta, creo. Vamos a verificar. A ver. Veremos acá. A ver. El problema, a ver, dice, el móvil tiene un MRO, ¿no es cierto? Y al desplazarse, entonces, dice, de la posición 1 hasta la posición 2, en este desplazar, ¿qué tenemos? Tenemos 8 segundos. Vamos a borrar por acá porque esto ya está trabajado. Esto ya está trabajado. Voy a borrar por acá. Y mientras eso pasa, entonces, recordar acá lo siguiente. Solución. A ver, amigos. No olviden que X1 no se conoce. X2 sí se conoce. De hecho, entonces acá, al ponerlo de esta forma, aquí tendría la posición 1 desconocida y la posición 2 sí se conoce. ¿Cuánto vale? Acá está. El X2 vale 28 metros. Acá no se olvide que está en una posición que es 0. O sea, seguramente X1 es un número negativo. ¿Ya? Por favor, tengan eso cuidadamente. El X1 definitivamente es un número negativo. ¿Ya? Entonces, con esta idea en mente tendríamos que trabajar con mucho cuidado. ¿Sabes por qué le digo, jóvenes? Porque varios de ustedes me han dado un valor positivo. ¿Ya? Pero en realidad, la respuesta que es positivo o negativa. A ver cómo lo ves. A ver, negativa, pues. Claro, negativa. ¿Ya? O sea, si tú te hubieras puesto eso en examen de misión, mira, un montón me han puesto positivo. ¿Ya? Y hay que dar de positiva, pues acaso. O sea, que ahí, ¿ya? ¿Modrigues? Si quieres que tenés cuidado. ¿Ya? Así es. Es negativo. Pero, para allá es positivo, para acá tiene que ser negativo. Bueno. Planteamos, planteamos. No, pero por eso estamos. Estamos con eso para prepararnos y para darnos cuenta. Si yo me equivoqué en algo parecido así en mi examen de admisión. Imagínate. ¿Ya? Así es. Pero a veces nos pasa, por eso digo, a mí me puse en admisión. ¿Ya? Realmente, aún a eso ingresé. Así es. ¿Sí vamos? Entonces, la rapidez es 5 metros por segundo. Ah, ya lo he hecho. Entonces, acá, por acá, hay una velocidad, un vector velocidad, y su valor es 5 metros por segundo. Y el tiempo transcurrido, de acá a acá, son solamente de unos 8 segundos. El tiempo es de 8 segundos. Con eso en mente, entonces, por acá, tú dices, ¿no? El valor de la distancia es igual a la velocidad por tiempo, ¿no? En este caso, el módulo de velocidad. La distancia viene a ser, en este caso, un valor de, que podemos calcularlo acá. Ahí está, de, y la velocidad, los 5 metros por segundo, ¿no es cierto? Y el tiempo, 8 segundos. Ya está. Se van los segundos, y el valor de la distancia es 5 por 8, 40. ¿Correcto? 40 metros. Listo. Eso no es la respuesta, porque todavía estamos en avance. Sin embargo, este de, ¿no es cierto? Este de, como todos sabemos, por lo tanto, este de, se puede decir que sale, literalmente, literalmente, de que acá hay 28 metros, ¿no es cierto? Ahí está, como tal, 28 metros, y como la distancia es 40 metros, esto es 40 metros, ahí lo vamos a poner, entonces, acá, el espacio entre X1 y X0, obviamente, acá hay 12 metros. Ahí hay 12 metros. O sea, hasta ahí está bien, ¿no? El espacio entre 23 metros, acá 28. La suma es 40. Entonces, si queremos verlo como tal, como lo que es una posición, X1 tiene que ser una posición, y es negativa. ¿Menos cuánto le pongo? A ver, ya ustedes lo han captado. Menos 12. Menos 12. Así es. Es la posición menos 12, ¿ya? No te olvides. Por eso, ya acá, lo que te indiqué fue X1, o sea, era una posición. ¿Ya, amigos? Por eso usted mismo, este, hay que tener cuidado, ¿no? A veces nos, nos, apresuramos, ¿ya? Así que, hay que hacer bien los cálculos. Yo sé que usted lo hace muy bien, solamente que, el significado de las cosas, hay que ponerlo en su debido lugar. Listo. La respuesta es menos. ¿Por eso siempre hay que ponerle cero en el medio? Lo que pasa es que este problema, este problema, tenía un esquema, ¿no? Acá, y este es el esquema. Por eso acá puse esto, puse esto, ¿ya? Puse esto. O sea, el ejercicio, el ejercicio, tenía su esquema, y su esquema, pusieron esto en el examen. ¿Me dejo entender? ¿Ya? O sea, en ese examen, X, entonces pusieron esto, ver el esquema, y el esquema era esto. Entonces uno ya, pues, lo puse acá, para que ustedes también, este, pudieran, este, darse una idea, ¿no? Así. Listo, amigos. A ver, entonces, con esto, podemos nosotros trabajar acá, para el ejercicio, que tenemos acá. A ver, listo. Tienen todos, este, ya la, la separata, les han dado. Lo tienen ya, creo que Miss Ketty, mandó una separata. Sí, yo lo mandé al grupo, profe, yo lo mandé al grupo. Ya, perfecto, gracias. Ya, ¿lo visualizan la práctica, todos? Sí, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, un ejercicio. a ver, a ver, trabajen, trabajen, por favor, la pregunta uno, a ver, vayan planteando, por favor, la primera pregunta, bueno, acá le han puesto, le han puesto pregunta cero, le han puesto, a ver, lo viste, ¿no? Le han puesto pregunta cero, si lo tienen todos, ¿no? La, la, bueno, la primera pregunta. Algunos no, no, no lo pueden descargar del grupo, lo voy a volver a pasar por acá, no sé por qué no lo subió lo que pasé, acá, voy a volver a aquellos que no lo, no lo, no lo pueden sacar del grupo. En PDF, ¿ya? En PDF. No, de repente, la de problema ya de cara, ¿no? Claro. Claro. Por favor. No. 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 listo, todos tienen ya ahora si lo pueden ver por favor para ir planteando ya y los que sí tienen por favor ya pueden ir planteando la primera pregunta como mencioné quisiera que me pongan las respuestas por ahí vi solamente dos respuestas imagino que lo demás están planteando por favor y Gracias. Gracias. ¿Listo? Voy a plantear entonces el problema. A ver, ¿ya tienen la respuesta algunos? Por favor, me gustaría que los chateen. ¿Listo? Ahí está, hay una respuesta. Bueno, no sé si hay más. Dos respuestas, ¿ya? Tres, cuatro, ya. Cinco, bueno, estaba preguntando, parece, no sé. Ya es. ¿Sabe qué, jovencitos? Miren, una vez yo aprendí, y hasta ahora me quedo eso, de que cuando hacemos un buen gráfico en física, muchas veces el problema se hace mucho más sencillo, se aligeran las cosas, ¿ya? Entonces, hay que sacar, digamos así, el problema, de repente puede ser a través de la gráfica. Entonces, acá veamos lo que dice. Dice, dos amigos, uno se llama A, el otro se llama B. Dice, están separados ciento setenta metros, ¿ya? Entonces, acá, pues hay un amigo, vamos a llamar acá, vamos a llamar acá, el amigo A, y por aquí hay otro amigo, vamos a llamar acá, es el amigo B. Bien, ambos están separados, ¿ya? Al parecer, cada uno de ellos está en su debido lugar, está quieto. La distancia que los separa es de unos ciento setenta metros, ¿ya? Sin embargo, dice el ejercicio, B está más cerca de una montaña, a doscientos cincuenta y cinco metros de ella. Entonces, acá al fondo ponemos un cerrito, una montaña muy alta, entonces, ella está a doscientos cincuenta y cinco metros de B. De hecho, el A está más lejos, como resulta del dato que podemos sacar del ejercicio. ¿Qué sucede? No se olviden que ellos están quietos. Bueno, al menos el problema se deja reflejar eso. Luego dice, además, el B dice, realiza un disparo. Para probar en qué tiempo máximo su amigo A escucha el eco, donde ahí te dan BS. BS trescientos cuarenta metros por segundo. ¿Qué cosa es eso, jovencitos? ¿Me pueden ayudar? El sonido. Eso, muy bien, amigo. Trescientos cuarenta metros por segundo, ¿no? O sea, te imaginas, el sonido viaja en un segundo más de tres cuadras en el aire, ¿no? Más de tres cuadras, ¿no? Cada cuadra de cincuenta. Entonces, acá hace un disparo, y como es lógico, entonces, ese sonido sale por acá, ¿no es cierto? Llega a la montaña, aproximadamente ahí, ¿ya? Y luego, por el rebote, el eco, como es lógico, llega hacia el agua. ¿Sí? ¿Aló? Entonces, dime. Entonces, con esa situación en mente, es sólido de que acá hay una lógica. ¿Es el mismo? ¿Es el mismo? Orde y su micro. Ay, ya. Y su micro. Ay, ya. Sorry, chicos, sorry, disculpen. Por lo tanto, la longitud recorrida por el sonido, por el sonido, ¿cuál fue? Te voy a llamar. Entonces, sería, desde donde estuvo B, llega a la montaña, aproximadamente 255, hasta el A. Porque lo que queremos es sacar, ¿no es cierto?, por evaluación, después de qué tiempo el A puede escuchar L, ¿no es cierto? Entonces, la longitud recorrida por el sonido, como tú lo dijiste, ¿cuánto sería? A ver, amigos, ¿me ayudan, por favor? ¿Cuánto sale? Sería que ser hasta la montaña, los 255 metros, ¿no es cierto? Luego de acá, hasta la, sería, obviamente, todo esto en la suma. 170 más 255. ¿Cuánto sale el resultado de todo esto, jovencitos? Ayúdenme. 680. 680 metros. 680 metros. Con eso en mente, ¿no es cierto?, y sabiendo que la velocidad del sonido, vamos a poner acá, es 340 metros por cada segundo en el aire, por supuesto. Entonces, llegamos a la conclusión de que acá, nuestro tiempo, el tiempo solamente sale despejado de esta fórmula de distancia entre velocidad. La distancia es 680 metros y la velocidad es 340 metros por segundo, me da, al final, se cancela todo y sale 2, 0. ¿Ya? Respuesta a nuestro. Si desean, puede hacerle la captura de pantalla y puedes avanzar el problema siguiente, por favor. ¿Ya? Puedes hacer la captura de pantalla y hacer el problema siguiente. A ver, vayan planteando el problema siguiente, por favor. Mientras, espero que hagan la captura de pantalla. ¿Ya? Ajá. Listo, ¿no? Creo que ya está la captura, ¿no? Voy a graficar por acá. Ah. 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 A ver. Creo que me han puesto hasta el problema 0, ¿le han puesto? Ya. Entonces, acá vamos a ver. Así como está numerado, ¿verdad? Por acá, así como está numerado. A ver, tenemos una persona, dice que se desplaza. Vamos a poner. Dice con 6 metros por segundo. ¿Ok? Ya está. Entonces, vamos a poner por acá, el gráfico sería, acá. Acá hay una montaña que está entiéndose. Acá. Ya. Vamos a poner acá, este. Una persona que está, este, corriendo. De repente. Listo. Ya está. Entonces, el problema, vamos a leerlo. Una persona que se desplaza, dice, a 6 metros por segundo por MRU, en dirección a una montaña. ¿Ok? Emite un fuerte grito. ¿Ok? Entonces, nuestra persona está desplazándose. Está desplazándose. La, eh, el valor de velocidad dice que es 6 metros por cada segundo. ¿Ya? Para esta persona. ¿Ok? Él está a cierta distancia respecto de la montaña. ¿Ya? Él está a una distancia desconocida. Vamos a llamarle D. ¿Correcto? Ya está. Dice, entonces, se dirige hacia la montaña. Emite un fuerte grito. Y tres segundos después, escucha suerte. ¿Ya? Entonces, él emite un grito, él mismo. ¿Ya? Está gritando. ¿Correcto? ¿Correcto? Y luego, fíjate, cuando está en esta posición, vamos a poner acá posición A. Y cuando está en B, entonces, vuelve a escuchar. Vuelve a escuchar. El sonido, es decir, el eco, el sonido, es decir, el eco, en este caso. ¿Ya? ¿Cómo sucedió todo esto, jóvenes? A ver, ¿cómo sucedió? Primero, grita, ¿cierto? Llega a la montaña, el sonido, y luego tiene que retornar al choque acá. Entonces, solamente llega hasta acá, porque él ya está tomando un movimiento en contra. En este caso, en contra del sonido, vamos a ver, ¿no? Él está yéndose la montaña. Listo. Pregunto, ¿cuánto tiempo ha pasado? A ver, leyendo todos. Según el dato, ¿cuánto tiempo ha pasado? A ver, de aquí a acá. Tres segundos. El tiempo transcurrido, dice, es tres segundos. ¿Veis? Sí, tres segundos. Tres segundos, señorita, él, después de tres segundos, escucha el eco. Entonces, vale decir lo siguiente, que los tres segundos, el tiempo de tres segundos, es el tiempo que le toma a la persona ir de A hasta B, ¿sí o no? Que también es el mismo tiempo del sonido, ¿verdad? Del sonido. Desde que está en A, choca la montaña y llega hasta B, ¿verdad? Entonces, como tal, los tres segundos son dato, es dato para el ejercicio. ¿Correcto? Es el tiempo que le lleva a la persona, ¿no es cierto? Fíjate, el desplazar de esta manera, o si no, incluso hacer este movimiento. Es más, pregunta al ojo, ¿puedes saber la distancia que le toma entre A y B? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Sí, grueso. ¿Sí? ¿Cuál sería la distancia? Dieciocho. Dieciocho metros. Dieciocho. ¿Y cómo sabes que es dieciocho metros? Fácil, profesor. Porque simplemente... Velocidad por tiempo. Así es, ¿no es cierto? Así es. Entonces, acá nosotros tenemos una facilidad. Entonces, si yo tengo la velocidad de la persona y el tiempo, entonces multiplico y me sale la D. Entonces, en este caso, acá hay una distancia pequeña. Vamos a poner, bueno, cuando lo comunico con esta D, mejor de frente ponemos ya la distancia. Entonces, esto de aquí vale, vamos a poner acá, ¿ya? Sería seis por tres, sería dieciocho metros. Ya está. Muy bien. Ya tengo entonces la distancia entre esos puntos. Sin embargo, como es también tiempo de sonido tres segundos, entonces, por lo tanto, yo puedo decir que la longitud recorrida, ¿por quién? La longitud recorrida por el sonido, tengo que tomarla en cuenta para trabajar, como es lógico, con el sonido. Entonces, mira, tú dices, la distancia entre la persona, al comienzo A, hasta la montaña, no se conoce. Y justamente es lo que es el problema. Ahí era, ¿qué distancia se encontraba ese de la montaña? ¿Qué distancia? La distancia es D. Acá, una cosa. Mira, el sonido recorrió lo que va de A hasta la montaña, ¿cierto? Que sería D. ¿Oye o no? Que sería D, o sea, de aquí hasta allá, hasta acá, en este primer instante, en este primer viaje, avanzo D, más. Y luego hace este viaje, hasta el punto B. Pregunto a ustedes, ¿cuál sería mi distancia de aquí hasta acá, con los datos que tengo aquí? De menos dieciocho. De menos dieciocho. ¿Qué has dicho? Esto de acá sería D menos dieciocho. Correcto, señorita. D menos dieciocho. Entonces, ¿eso para qué? Para poder entonces dejarlo en función de D. Ah, ya puso. Entonces, si en un viaje hizo D, de ida, y al retorno ha hecho D, pero menos dieciocho, lo tengo. D menos dieciocho metros. Lo cual, en conclusión, como escribió alguien, sería dos D menos dieciocho, donde D vendría ser justamente nuestra infónica. Y esa sería la longitud que podríamos nosotros trabajar para el término de esto del sonido. Para el sonido. En conclusión, entonces, decimos, por lo tanto, la longitud recogida por el sonido, dado la situación, sería entonces dos D menos dieciocho, es igual a la rápida del sonido, ¿no es cierto? Del sonido, por el tiempo, velocidad por tiempo. Dos D menos dieciocho, la velocidad del sonido es... ¿Cuánto registraron ese sonido? ¿Cuánto es? ¿Trescientos? Cuarenta. Trecientos cuarenta. Cuarenta metros por cada segundo. ¿Y el tiempo que hizo ese día acá el sonido fue? Tres segundos. Tres segundos. Ya está. Tres segundos, se van los segundos. Acá me queda dos D menos dieciocho. Tres cuarenta por tres. Si me ayudan, por favor, les agradecería, porque no tengo... A ver. Esa sería tres por cero, cero. Tres por cuatro, doce. Tres por tres, nueve. Mil veinte. Así es. Dos D es igual, entonces, a mil veinte. Esta es una dieciocho, sería mil treinta y ocho. Mil treinta y ocho. Entonces, ¿cuánto valdría de? ¿Cuánto? Quinientos diecinueve. Quinientos diecinueve. Quinientos diecinueve. Metros sería el resultado, ¿ya? Y sería la respuesta al ejercicio en el cero. Perfecto. La clave que le ha puesto es. Bien. Sigamos. Vamos a ahorrar acá de problemas. Bueno, la solución a este. Aquí está. A ver. Muy bien, Juancitos. Vamos a plantear. Un problema. A ver. En este caso. El problema siguiente. El problema dos. A ver. ¿Qué dice? El problema número dos. Un tren dice seiscientos metros de longitud cruza por un túnel de doscientos metros largo con velocidad constante de setenta y dos kilómetros por hora. Ahí es el tiempo que emplea el tren y cruzar el punto. Amigos, ese ese valor de velocidad setenta y dos kilómetros por hora. La verdad es que para el ejercicio lo que nos importa es trabajar con unidades uniformizadas. Ajá, Moreno ya está poniendo algo, un dato importante. ¿Cuál sería entonces para nosotros la tasa de cambio? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo convertimos a metro por segundo? Porque está en kilómetros por hora. Multiplicando por cinco sobre dieciocho. Así es, por cinco sobre dieciocho. Muy bien. Al hacer esto, entonces acá, ¿cuánto sale? A ver. Multiplicando como tal por cinco sobre dieciocho. A ver. ¿Cuánto sale? Veinte. 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 Muy bien. Porque acá se viene dieciocho a uno. Acá me parece que es cuatro, ¿no, amigo? ¿Ya? Dieciocho. Necesita el cuatro. Cuatro por cinco sale veinte metros por cada segundo. Listo. Ahora, si es veinte metros por segundo, ¿ya? No se olvide que ese cinco sobre dieciocho no es una cosa, pues, digamos, ¿no? Que salió por así, por así, ¿no? Es básicamente por una secuencia de valores que han llevado a eso. La hora, una hora es tres mil seiscientos segundos y el kilómetro es mil metros, ¿no? Entonces, ahí se le ha hecho este, digamos, los cálculos, ¿no es cierto? Llevan a que sea cinco sobre dieciocho, ¿ya? Sigamos. Vamos a graficar el ejercicio, ¿ya? El ejercicio dice, vamos. Dice, un tren es de cientos metros lógicos y tú usas un tú. Vamos a, me parece que vamos a tener que hacer este dos. Vamos a, ¿ya? ¿Ya? Vamos a poner por aquí. Vamos. 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 Gracias. 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 A ver, vamos a plantearnos acá. A ver, él dice, un tren de 600 metros de longitud, dice cruza un túnel, dice cruza por un túnel de 200 metros de largo. Vamos a poner esos valores, ya, acá, este tiene longitud de 600 metros, sin embargo, en esta posición, ya, acá vamos a poner inicio, inicio. Acá vamos a poner fin, ya. Entonces, al principio, acá todavía no ha cruzado, acá recién se está por cruzar. Acá está el túnel, ¿cierto?, ya, está el túnel. Igual acá, el túnel. Y pasado un tiempo determinado, entonces va a cruzar. Ahora, ¿qué dice el problema? Dice que este tren de 600 metros de largo, dice cruza por un túnel de 200 metros también de largo. Y la velocidad es de 72 kilómetros. Acá es 200 metros de largo. Ya está. Entonces, lo va a cruzar, la velocidad, valor de velocidad, 20 metros por segundo. Y en ese caso, entonces, aquí lo que pide es el tiempo que emplea en hacer el cruz. La gran pregunta es, como eso veo acá también, ¿no es cierto?, ya al final, acá, los 200 metros. A ver, una preguntita. ¿Qué longitud debemos tomar para considerar de que ha habido cruce total? A ver. ¿Qué longitud debemos de tomar, perdón, 3, 6? A ver. ¿Qué longitud debemos de considerar para poder decir que ya se ha cruzado totalmente? ¿Me pueden ayudar, por favor? ¿El del túnel y el del tren? El del túnel y el del tren. El del túnel y el del tren. Dime tú, ¿el tren 600 y 600? ¿Dos veces 600? ¿Una vez 600? No. Solamente una vez. Una vez. Solamente una vez. Exacto. Mis queridos amigos que recién están viendo problemas de ese tipo. Escúcheme, por favor. Cuando uno va a hacer análisis de móviles, atención, ¿ok? Cuando uno va a hacer análisis de móviles, en especial trenes, o sea, móviles alargados, hay que considerar, entonces, alguna parte para que sea nuestro, digamos, nuestro observador, nuestra referencia. Supongamos, entonces, que estás acá. Vamos a poner, ¿no? Vamos a poner que estás acá justo, ¿no? Estás acá en esta parte. Tú eres el maquinista. ¿Ya? Estás en esta posición verde. Y ahora estás en esta posición. ¿Correcto? ¿Ya? Claro. O sea, tú literalmente estás en la misma posición respecto del tren. Dentro del tren. ¿Ya? Dentro del tren. Acá, como que no te has movido. Acá, como que, vamos así, ¿no? No estoy viendo el cruce. Es como que aquí estás en una posición donde cero sería para darle la idea, ¿no? X, cero. Y ahora estás acá en misma posición, X diferente. X, f. ¿Correcto? Entonces, tú como observador, ¿cierto? Recién estás por cruzar. Y ahora, para decir que ya cruzó todo el tren, tú y tú el tren. Entonces, la última parte del tren también tiene que efectuar ese paso, paso total. Dado eso, entonces, por eso la razón de que mis amigos me dicen que eso tiene que ser la longitud del túnel y la del tren dado ya el cruce total. En conclusión, por lo tanto, la distancia que se ha recurrido en forma rectilínea es simplemente 200 metros que tiene el túnel, ¿cierto? En el cruce, además de lo que es la longitud del tren. En total sale 800 metros. ¿Correcto? Así es. No te vayas a olvidar, amigo, ¿ya? No vayas a comentar el error de algunos de sumar las tres distancias, ¿ya? O, peor aún, tomar solamente la distancia del túnel, ¿ya? Que son 200 metros. No es así, ¿ya? Así es. Con eso en mente, y sabiendo que la velocidad es 20 metros por segundo, entonces llegamos a calcular el tiempo. Donde el tiempo es distancia sobre velocidad, ¿no? O la rapidez en este caso. Los 800 metros, la rapidez, 20 metros por segundo, se va los metros, y obviamente lo que queda acá sería 80 entre 2, sería 40. El segundo sube, sería 40 segundos el resultado, ¿ya? La respuesta al ejercicio. Listo. Amigos, ¿qué vemos en la pregunta número 3? A ver, ustedes tienen la separada. A ver, ¿qué vemos en la pregunta 3? Ajá. Antón dice ahí, aceleración. En ningún momento hemos tocado hasta ahora aceleración, porque es MRU, Movimiento Rectilín Uniforme, Movimiento a Velocidad Constante, ¿sí o no? Entonces, más bien, el problema 3, ¿a qué se refiere? Hablando. ¿A qué se refiere el problema 3? MRUV. 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 Uniformemente variado. Uniformemente variado. Uniformemente variado. Uniformemente variado. Uniformemente. 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 Uniformemente variado. 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 Para este MRV ya existe el llamado, la llamada aceleración, donde la aceleración, ¿qué es? A ver, jóvenes. ¿Qué es la aceleración? A ver, ¿qué es aceleración? Ya, la aceleración es constante, muy bien. ¿Pero qué es aceleración? Es una magnitud vectorial. Exacto, muy bien. ¿Qué más? ¿Y qué evalúa? ¿Evalúa la aceleración? Evalúa la rapidez con la cual varía su velocidad. Ahí está. Entonces, la tasa de cambio de velocidad en función al tiempo, ¿no es cierto? Entonces, si lo ponemos de una forma, podría ser así, ¿no es cierto? Que la aceleración vendría a ser el valor de la variación del vector de velocidad en función a un tiempo determinado, ¿no? Por eso es una magnitud vectorial, ¿correcto? Y la aceleración, coincido, ya se dedica en este tema, es constante. Y acá vamos a poner, punto y coma, es constante. No se considera cambio de velocidad, la tasa de cambio de velocidad es constante, la tasa de cambio de velocidad, ¿ya? La tasa de cambio de velocidad. Por eso que nosotros, en MRV, utilizamos no una ecuación, ¿sí o no? A ver, ¿cuáles son las ecuaciones? ¿Te recuerdas? A ver, ¿cuáles son las ecuaciones clásicas? A ver. Rapidez final es igual a rapidez inicial más menos aceleración por tiempo. Ajá. Entonces, el valor de la velocidad final es igual a de la inicial más menos, ¿no, amigo? La aceleración por el tiempo. ¿Por qué le pongo más o por qué le pongo menos? Pues acelerado. Ajá. Más como menos acelerado. Acelerado. ¿Y menos? ¿Menos? Desacelerado. Desacelerado. Retardado. Bueno, en todo caso, donde la aceleración tiene una, digamos, tiene una dirección contraria, ¿cierto? Contraria a la velocidad. Sigamos. A ver, ¿qué más? Por acá. Además de esto, otra fórmula. Ya tengo el de la velocidad final. También tengo otra fórmula derivada respecto a una distancia que se puede recorrer. ¿A qué es igual? Velocidad inicial por tiempo. Suma de velocidades entre dos por tiempo. Velocidad inicial, ya, muy bien. Pero vamos a poner lo que me está dictando justo. Velocidad inicial por tiempo. Más o menos. Más o menos. Medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tiempo elevado al cuadrado. Excelente. ¿Cierto? Así es. Muy bien, muy bien. No se olvide que las unidades tienen que estar uniformizadas. La aceleración. ¿En qué unidad está la aceleración? ¿En qué unidad? Mientras por segundo al cuadrado. Tiempo elevado al cuadrado. Al cuadrado. Excelente. En el tiempo en segundo, la velocidad metro por cero. Y la distancia en metro. Ah, todavía hay otro más, ¿no? Bueno, de las plásticas. Ya estamos hablando de las plásticas. A ver, otra más. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado. Más o menos. Más o menos. Dos por cero. Aceleración por distancia. Ahí está, ¿no? La distancia que se ha recorrido. El espacio que se ha cubierto. ¿Correcto? Así es. Más, mis amigos que están escuchando. Por favor, especialmente los nevecitos. Más es cuando el movimiento está, digamos, en, bueno, movimiento acelerado y menos movimiento retratado. ¿Ya? Así es. Cuando está frenándose. Cuando está frenándose. ¿Ok? Uy, sin problema. Vamos a ver. Ah, acá está. A ver, mira, aquí dice el problema número tres. Vamos a ver. A ver. Puedes hacer captura de pantalla si lo deseas. Mientras voy leyendo el problema número tres. Donde dice, un móvil parte del reposo. Reposo, mis queridos amigos, ¿ya? Eh, significa, en el momento en el cual, entonces, en el instante, en ese instante, la velocidad, ¿cuánto vale? Cero. 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 Muy bien. Y en el segundo, en el tercer segundo de su movimiento, dice, avanza treinta metros. Calcule usted la aceleración. ¿Ya? Calcule usted el valor de la aceleración. Bien, creo que ya podemos borrar por este lado. Vamos a ver por acá, amigos. ¿No? Después de esta clase, ¿qué sigue, amigos? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? A mí, mira, programa. Ya, después de esto, termina. Es la última clase, profe. No tenemos más, más tarde. Ah, ya. Salida, salida. A mí, mira. Descansa. Un móvil para hacer la cosa. Entonces, acá, nuestro objeto en mención, vamos a ponerlo acá, va a tener una velocidad inicial cero. Vamos a ponerle por acá. ¿Ya? Reposo. Veloz inicial cero. Perfecto. Este objeto, entonces, va a avanzar a una distancia, una cierta distancia, pero como mencioné, el problema dice, en el tercer segundo de su movimiento, va a recorrer 30 metros. Entonces, va a ver acá, acá hay un movimiento, seguramente es el primer segundo, el segundo segundo, y acá el tercer segundo. ¿Ya? Entonces, repito otra vez, repito, acá tenemos, repito, vamos a poner con otro color, ¿ya? Acá, suponemos, acá hay un segundo, acá hay otro segundo, y acá al fondo, otro segundo, ¿ya? Para los efectos, el tercer segundo, como es lógico, es este que está acá, ¿no? Acá, él es, ¿ya? Él es el tercer segundo, el tercer segundo. Listo. En ese tercer segundo, tenemos nosotros una distancia conocida. ¿Cuánto dice, amigos, por favor? Treinta. Ajá. En ese tiempo, en ese segundo, solamente avanzó treinta metros. Vamos a ponerle, acá, profesor, a unos treinta metros. Ya está. Entonces, ¿qué quiere ejercicio? Que usted calcule, que usted termine el valor de la aceleración. ¿Ya? Listo. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos hacer hasta ahí? O decir, si tenemos ahí eso de... A ver, ¿qué podemos hacer? Acá tenemos claves, cuatro metros por ciento cuadrado, ocho metros por ciento cuadrado, dieciséis, seis, doce, etcétera. A ver, ¿qué idea podemos hacer acá, por ejemplo? A ver, ¿qué podemos plantearnos hasta ahí? ¿Qué? Bueno, fácilmente podemos hacer lo siguiente. Miren, para terminar esto, ¿ya? Atención. Vamos a hacer un uso de diverso, de la forma que está allá abajo. Mira, hagamos esto jovencito, para hacerlo aquí más ligero. Vamos a suponer, dado que tenemos nuestro gráfico, fíjate en lo siguiente, ¿ya? Voy a poner acá una distancia, vamos a llamarle A. Vamos a poner de A, y acá vamos a poner de B. ¿Veis? Donde acá, por si acaso, por si acaso, de B es igual, de B, si le restamos de A, ¿no es cierto? Mira la distancia, de B le quitamos de A, la diferencia es treinta metros. ¿Sí o no? Es treinta metros. ¿Pero qué cosas debe? A ver, ¿quién me dice, por favor? ¿Qué cosas debe? ¿Qué cosas debe? Toda la distancia. Toda la distancia. Toda la distancia. La distancia en los tres segundos. ¿Sí o no? ¿Y qué cosas debe A? ¿Qué cosas debe A? La distancia en los dos segundos. En los dos segundos. En los dos segundos. Si yo estoy considerando las distancias, la velocidad inicial es cero. Ah, profesor, ¿eso me ayuda? Por supuesto, te ayuda un montón. Porque tú sabes que distancia, acá está la forma que tú me has dictado, ¿no? Es velocidad inicial por tiempo, más o menos, una aceleración por tiempo. Obviamente estoy asumiendo, tiene que ser la aceleración positiva. Definitivamente. Entonces acá, fíjate, ¿no? Entonces vamos a reemplazarla. Ah, ya. Distancia B, ¿qué sería? Ponemos, este de acá, le corresponde. Velocidad inicial por el tiempo, ¿no es cierto? Más un medio de la aceleración por el tiempo que le corresponde al cuadrado, ¿cierto? En este caso, vamos a llamarle, como es A, vamos a llamarle TA. Acá también TA, ¿verdad? Acá, menos, menos. De, ahora, distancia. Perdón, pero es normal. Este es de B, ¿no? Disculpa. Este es de B. Ahora, distancia de A. Vamos a poner acá, entre paréntesis. Entonces, es velocidad inicial por el tiempo que le corresponde a más un medio de la aceleración por el tiempo que le corresponde, vamos a llamarle TA, elevado al cuadrado. Ya está. Y toda esa diferencia sale 30 metros. Pero, como ya usted sabe, ¿cuánto es la velocidad inicial? Cero. Cero. Entonces, este es cero. Cero, por cualquier tiempo será cero. Acá también. Cero, pero es inicial. Por cualquier tiempo será cero. Lo que me queda, simplemente, es ahora calcular con lo demás. Un medio, ¿de quién? De la aceleración A. El tiempo que le toma esta distancia B es los tres segundos. Tres segundos al cuadrado. Menos. Acá. Bueno, entonces, un más o menos, menos. Un medio. Pero, de la aceleración, el tiempo que le toma solamente A sería dos segundos. ¿Ya? Entonces, mira, todo. Dos segundos. Entonces, acá, dos elevado al cuadrado. Y todo eso sale igual a 30 metros. Como está lógico, tres al cuadrado, nueve. Nueve medios de A. Nueve medios de A, menos. Dos al cuadrado, cuatro. Cuatro entre dos. Vamos a poner acá, cuatro medios, ¿ya? Cuatro medios de A. Cuatro medios de A. Igual a tres. Bueno, ya acá, amigos, está más fácil. Nueve, eh, homogéneos. Nueve menos cuatro. Te da cinco veces A sobre dos. Y ese es igual a treinta. Por favor, el resultado, ¿cuánto sale? Doce. ¿Cuánto sale? Doce. Doce. Entonces, entonces, la aceleración tiene que ser acá. También hay otra forma de hacerlo. Doce metros por segundo. Así es, André. Listo. Jovencitos, hay mil maneras de hacer un problema de física. Eso sí. Ustedes pueden saber más formas. No hay ningún problema. Sabes tú, querido amigo, en física y en química, hay hasta tres o cuatro, cinco capítulos para la solución de un problema. Que tú lo hagas de una forma u otra forma, te felicito. Hay que aprender muchas formas. Así es. Por eso, amigos, tranquilos. El que sepas más formas, te felicito. Al contrario, ¿no? Yo te enseñé una manera que te puede seguir para otra ocasión. De repente con otro es más fácil. De repente este es más fácil para otro. En otros casos, qué sé yo. Siempre hay que aprender las maneras y las dos. Listo. ¿Mi Ketty, estamos ahí? Sí, profe. Sí. Listo. Ya, ya, chicos. Nos vemos mañana temprano, por favor.